Ocho de la mañana con treinta y ocho minutos, ocho con treinta y ocho minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con Paulo Abrao, abogado, experto en derechos humanos, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos acompaña de manera telemática. ¿Cómo está, señora Abrao? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Lisenia Espinel. En las últimas horas se ha conocido que la Policía Federal de Brasil detuvo a una mujer que estaría entre los principales líderes del movimiento golpista que atacó la sede de los tres poderes en Brasil y el pasado domingo. ¿Continúa la crisis política en el Brasil? ¿Cómo está el momento? ¿La situación se ha podido controlar a estos grupos que buscan sacar del poder al recientemente posicionado presidente Luis Ignacio Lula da Silva? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Sí, efectivamente en Brasil todavía hay algunas situaciones concretas de grupos que siguen manifestándose en contra del resultado electoral. Hay situaciones registradas de intentos de ataques a centrales de energía en el país, centrales eléctricas y también esta situación de una probable, de nuevas manifestaciones probablemente en los próximos días en Brasilia. El propio gobierno federal sacó hoy mismo una alerta informando la posibilidad de la continuidad de estas protestas y bien creo que todo eso va a tener como resultado una continuidad del estado de atención de parte de las autoridades brasileñas y de la propia Corte Suprema brasileña que está dirigiendo directamente los inquéritos de investigación y responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de estos actos golpistas. ¿Cómo está, doctora Bravo? Qué gusto saludarle. Una pregunta como para tener un poco de contexto histórico para quienes nos ven y nos escuchan acá en Ecuador y probablemente también en otras partes de la región y el mundo. ¿Había ocurrido algo parecido en Brasil en años anteriores, en décadas anteriores? ¿Se ha visto la democracia brasileña tan amenazada como en este momento? No únicamente por lo que pasó el fin de semana, sino por todo lo que ha ocurrido desde que Bolsonaro es de igual poder? Es la situación más grave desde la redemocratización del país. El otro episodio histórico comparable fue exactamente el golpe militar en el 64 que se efectivó. Estos cuatro años de Bolsonaro han sido años de mucha tensión institucional dentro del país. Un presidente que se presenta como un sistema antipolítico, pero en verdad actuó fuera del margen de la Constitución, todo el tiempo atacando la Corte Suprema, también generando hostilidades en contra del Parlamento y adoptando una postura de discursos de odio para activar estos grupos extremistas. Y él es directamente, políticamente responsable por la creación de estos grupos extremistas. y que durante el año pasado, el año electoral, alcanzó el punto más culminante de este proceso de violencia política. No hemos tenido unas elecciones que no han sido fáciles, el resultado fue muy polarizado y Bolsonaro a su vez se ocupó en generar ambigüedades y desconfianza en relación al resultado, no reconoció oficialmente este resultado y se mantuvo en silencio hasta que él mismo salió del país dos días antes del fin de su mandato. Y ahora, en ese momento, estos grupos y colectivos extremistas decidieron actuar por su propia cuenta y atacar a las instituciones. Entonces, es realmente un momento muy grave. Obviamente, el gran desafío para el presidente Lula es demostrar a la sociedad y también a la comunidad internacional una capacidad de control y de restablecer la normalidad democrática dentro del país. Pablo, ¿cree que esto puede ser un precedente de lo que va a hacer el gobierno de Lula con constantes interrupciones como la que han provocado los grupos que siguen al presidente Jair Bolsonaro? Que, por cierto, él ha deslindado su responsabilidad de estos actos, los ha rechazado desde donde se encuentra hospitalizado, diciendo que él no tiene nada que ver y, es más, condenando estos episodios de violencia en contra del presidente Lula de Silva. ¿Pero esto puede constituirse en un antecedente de lo que va a hacer el gobierno de Lula? Bolsonaro tiene responsabilidad política en este proceso y su eventual responsabilidad jurídica todavía será investigada por el sistema de justicia del país. Sus manifestaciones recientes condenando estos actos son manifestaciones tardías e incluso muy incompatibles con la postura que él ha asumido, especialmente durante el proceso de transición gubernamental, donde se omitió de desestimular incluso, de desmovilizar estas caravanas que estaban y acampamientos que se estaban instalando en distintas regiones del país. Yo creo que el presidente Lula ahora va a tener que efectivamente reorganizar incluso su propia base gubernamental, ampliando aún más su frente amplia de coalición que participó del proceso electoral para generar garantías de estabilidad, de gobernabilidad, de gobernanza dentro del país, y en verdad él ya está en eso. El presidente Lula realizó una reunión con todos los 27 gobernadores de las unidades federativas del país, con todos los presidentes de poderes, todos juntos en una única oportunidad, en la cual se reafirmó la importancia de defender la institucionalidad democrática. Yo creo que las manifestaciones van a seguir y será crucial para el futuro del país el tipo de respuesta institucional que las estructuras estatales darán a estas manifestaciones. O sea, la verdad es que hay que cuidar mucho para evitar que ellas puedan radicalizarse aún más y que esta situación pueda escalar a una grave crisis política institucional de largo plazo. Entonces, es un desafío político que obviamente tiene mucho a ver con el manejo que las instituciones de seguridad van a dar en relación a estas eventuales manifestaciones que en mi visión seguirán, tal vez no con la misma intensidad y cantidad de personas, pero con algunos focos aislados por todo el territorio nacional. Ahora, por esto que usted nos acaba de decir, doctor Abrao, esa capacidad de conciliación, de generar acuerdos y acercamientos del presidente Lula, yo encuentro que a pesar de la amenaza que hay a la institucionalidad y al proceso democrático de Brasil, en este escenario hay una importante oportunidad de consolidar el gobierno de Lula y el proceso político que él representa. Usted me va a decir, estás en lo correcto, estás equivocado, quiero una valoración suya con respecto de aquello, de cómo se podría procesar para, digamos, sacarle provecho a esta crisis, por un lado. Y por otro, ¿cuál es la postura de la fuerza pública? Porque, por ejemplo, en Ecuador hemos tenido que la policía vino a reemplazar a las Fuerzas Armadas que en episodios del pasado, como ocurrió, por ejemplo, en la década de los 90 e inicios del nuevo siglo, eran las Fuerzas Armadas quienes se convertían en árbitros de la democracia. Ahora, en el proceso de octubre del 2019 y en junio del 2022, fue la Policía Nacional. En el caso de Brasil, ¿qué postura política han adoptado las Fuerzas Públicas? Sobre el primer tema, efectivamente, Lula es reconocidamente un gran articulador y tiene una gran característica de mediación y conciliación. Ya demostró en sus dos primeros gobiernos esta gran capacidad y yo sinceramente creo que él va a lograr conformar una estabilidad política. Mira que él mismo, en ese momento, al inicio de su gobierno, aún antes de estas crisis del último 8 de enero, ya estaba invitando partidos que habían sido parte de las bases de Bolsonaro, que son de rasgo descentrista, para participar de su gobierno. Nuestra gran dificultad es exactamente dialogar con estos sectores extremistas de derecha que no están abiertos a un diálogo racional. A su vez, esta crisis también me llamó mucho la atención el hecho de que las fuerzas policiales brasileñas han logrado controlar esta situación de insurrección y no hemos tenido ni muertos, ni personas fallecidas y ni personas heridas. Mira, era una crisis de muy gran escala y asimismo hubo una gran capacidad de actuación de las fuerzas de seguridad para responderlas de manera a no generar graves afectaciones a los derechos humanos. Obviamente que también hay sectores en Brasil que critican a la policía, especialmente la policía local, que tiene la responsabilidad de mantener el orden de la capital federal, de no haber logrado anticiparse, prevenir y tomar medidas para evitar que estos hechos violentos pasasen. Las fuerzas armadas han tenido un rol importante porque, y este tema es un tema crucial hoy en Brasil, porque sectores militares han participado de manera activa del gobierno Bolsonaro, incluso asumiendo posiciones, cargos públicos, civiles, ayudando a Bolsonaro a pensar su estrategia de gobierno y también ayudándole a implementar sus políticas. Y estos sectores rompieron una tradición histórica de las fuerzas armadas brasileñas de mantener una posición de neutralidad, de que su rol constitucional es defender la frontera, defender la soberanía, pero nunca participar de actividades políticas. Entonces, es una novedad que hoy este tema sea algo que tenga que manejar en el ámbito de la política en Brasil. La expectativa de Lula es que las fuerzas armadas puedan volver a su posición de neutralidad constitucional, no participar activamente de la política y obviamente obedecer, conforme los principios de disciplina y jerarquía, obedecer al nuevo comandante jefe del Estado brasileño. Pablo, ¿en qué medida este apoyo inmediato a nivel internacional que ha tenido el presidente Lula da Silva tras conocerse estos incidentes puede influir para que estos grupos golpistas desistan de seguir intentando afectar al gobierno de Lula da Silva? No tengo dudas de que el gran prestigio internacional del presidente Lula ayuda a Brasil en ese momento. Todos los jefes de Estado del mundo salieron en defensa de las autoridades brasileñas, condenando estos actos golpistas y fue unirse. No hubo ninguna manifestación divergente que apuntó a cualquier duda sobre el procedimiento, sobre el carácter o la legitimidad de estos movimientos que son movimientos antidemocráticos. Ese respaldo internacional ayuda a Lula a mantener una acción interna, fortalecida desde afuera, porque también obviamente los actores internos oposicionistas van a calcular dos veces antes de meter al país en una situación que pueda resultar en rupturas comerciales, económicas, sanciones económicas, que obviamente tienen consecuencias para un país que tiene gran desafío incluso de superar problemas sociales post-pandémicos. Entonces, obviamente que esa reacción internacional y la gran solidaridad que la América Latina, pero también todos los países del mundo, han dado al presidente Lula, refuerza sus condiciones políticas internas. Para tratar de entender la coyuntura interna en Brasil, doctor Abrao, estos grupos de extremistas que usted nos hablaba hace un momento, que germinaron antes y más todavía con mucha más fuerza, ya con Bolsonaro en el poder, controlando todo el Estado, en qué tienen su origen, qué es lo que buscan ellos, aparte de, digamos, caotizar o tratar de amenazar y atentar contra la institucionalidad y la democracia, pero qué es lo que están buscando y por qué suman tantos adeptos? Obviamente que como en cualquier democracia, Brasil también tiene una parcela de la sociedad que es conservadora y que tiene una visión política de derecha o de centro derecha. La novedad política desde la emergencia del fenómeno Bolsonaro en el país fue exactamente trasladar estos discursos a una dimensión de extrema derecha. Son expresiones que ya no existían en el país desde el fin de la dictadura militar. Yo creo que eso ha sido muy influenciado por la relación de proximidad que Bolsonaro ha tenido con el expresidente Trump de Estados Unidos, que adoptaba muchas de estas estrategias de mantenimiento de su popularidad dentro del país, generando tácticas de desinformación, de cuestionamientos al funcionamiento de la institucionalidad democrática y electoral del país y criando estas, armando la sociedad, liberalizando el acceso a armas para estos sectores, incluso rompiendo la tradición brasileña de políticas de control de armas, que siempre ha sido muy rigurosa y que incluso generó que históricamente Brasil nunca ha tenido ningún tipo de conflicto armado civil instalado, comparativamente a otras realidades de nuestra región. Y obviamente Bolsonaro también para mantener su popularidad decididamente atacó a la agenda de derechos humanos, a las minorías, para ir tensionando situaciones que reforzaban su campo conservador e ideológico. Él realizó una alianza muy importante con el sector evangélico del país, hablando que iba a adotar incluso estas agendas conservadoras, y bueno, él mismo era un militar, proviene del sector militar, su vicepresidente era militar, su jefe de la gobernación civil era militar, su ministro de estrategia era militar, y nombró más de 8.000 militares para puestos civiles dentro del país. Entonces, es una alianza conservadora que reúne el sector evangélico, políticos realmente conservadores de derecha, más algunos militares que tenían una especie de... que provenían incluso de la propia dictadura militar, que apoyaban la dictadura militar en Brasil. Entonces, esa es una realidad que se tiene que resolver en ese momento, y obviamente que el presidente Lula tiene el desafío de desarmar esta disposición autoritaria que se instaló dentro del país. Fueron cuatro años de Bolsonaro estimulando la creación de estos grupos extremistas e intentando generar una nueva hegemonía política extrema dentro del país. Lula tiene que saber aislar estos sectores y reconquistar parte de la sociedad que cayó en estos discursos, que se dejó llevar por estos discursos políticos extremistas para volver a realizar un gobierno que pueda considerarse, mismo que de centro, necesariamente dentro del campo democrático. Estableciendo que la violencia política no es legítima como arma de disputa del poder. Yo creo que este es un tema central para que se comprenda hoy lo que está en disputa en el ámbito de la conciencia social política de los brasileños y brasileñas. Pablo, aprovechando su conocimiento en materia de derechos humanos, yo le quisiera preguntar cómo mire usted lo que está ocurriendo en otro país latinoamericano, en Perú, donde también se vive una crisis política profunda. La Fiscalía finalmente ha decidido abrir una investigación por genocidio en contra de la presidenta Dina Baluarte tras la muerte o el asesinato de 47 personas por exceso de la fuerza pública durante las protestas que se han dado ya varios días en el Perú. ¿Cómo mire usted la situación allí y esta permanente violación de los derechos humanos que se está cometiendo en el vecino país? A mí me parece que la asociación constitucional que pasó en Perú ha tenido un efecto de un error que ahora se paga el gran precio, que fue, independientemente de la discusión, de la legitimidad, de la salida del expresidente Castillo, que fue el hecho de que las élites políticas del país no han llamado a inmediatas elecciones para garantizar que una nueva gobernación del país esté legitimada por la voluntad popular. Obviamente que eso en ninguna manera tampoco justifica el uso desproporcionado de la fuerza de parte de los órganos de seguridad para intentar desmobilizar las protestas y manifestaciones que expresan esa insatisfacción social en relación a esta sucesión constitucional que para muchos sectores todavía es incomprensible. A mí me parece que los organismos de derechos humanos e incluso la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú vienen denunciando estos hechos como graves violaciones de los derechos humanos, apuntan la posibilidad de la ocurrencia de dos masacres y cuando estamos frente a estas graves violaciones las respuestas institucionales tienen que ser las más contundentes. La Defensoría del Pueblo de Perú está documentando y registrando estas situaciones y ahora la Comisión Interamericana parece que ingresa al país para también revisar estos temas. El nuevo gobierno de Perú va a tener que demostrar de manera muy clara que no admite y que no permitirá la continuidad de estos hechos de violencia y que no autoriza el uso desproporcionado de la fuerza y que apoyará las investigaciones para apuntar, identificar y sancionar a los responsables por estas muy graves violaciones de los derechos humanos. En el caso de Ecuador, una breve respuesta, doctora Brauso, digamos también la valoración que desde los derechos humanos se hace, por ejemplo, a la crisis carcelaria. En 2022 cerramos con más de 400 personas privadas de la libertad asesinadas cruelmente dentro de las cárceles y también el proceso de protestas ciudadanas que hubo en junio y que fue reprimido por la fuerza pública. Desde afuera, nosotros lo que observamos es que Ecuador todavía tiene pendiente el cumplimiento de una serie de recomendaciones en materia de reparación integral para aquellas víctimas de las protestas todavía de 2019 y las otras siguientes. Cuando las autoridades estatales no responden adecuadamente a una crisis de esta naturaleza, obviamente que la ocurrencia de nuevas violaciones son cíclicas. Entonces, falta un ambiente de concertación social que de manera sincera de parte de las autoridades ecuatorianas indique y informe a las víctimas de estas violaciones en las protestas de 2019, pero también de las recientes, de que tienen el compromiso de repararlas integralmente y eso incluye, obviamente, la identificación de responsables por violaciones que afectaron el derecho a la vida o la propia integridad física del país. La cuestión carcelaria, obviamente, que es el gran problema más visible dentro del país, pero me parece que, tal vez, por detrás de todo eso, pasa la necesidad de que el gobierno asuma un enfoque de derechos humanos muy claro en todas sus prácticas. Y si eso pasa, la consecuencia es que también el abordaje en el tema carcelario tiene a resolverse dentro de marcos más civilizatorios y no apenas represivos, como nosotros hemos estado observando. Muchísimas gracias, señor Abrao, por habernos acompañado en este diálogo, por la gentileza de haber aceptado esta entrevista. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias.